La semana del 10 al 14 de diciembre habrá una campaña de donación de sangre en los palacios y Villafranca. Tendrá lugar en la Casa de la Cultura en horario de 5 de la tarde a 9 de la noche. El miércoles 12 de diciembre también se atenderá a los donantes de 9 y media de la mañana a 1 y media de la tarde. El Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla comunica que se necesita sangre de todos los grupos sanguíneos y recuerda que entre los requisitos que se exigen para poder donar sangre están pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad, gozar de buena salud y no acudir en ayunas. Como se viene recordando cada vez que se anuncia una campaña de donación, la sangre es un medicamento vital que no se puede fabricar ni comprar. Entre donación y donación se debe respetar un plazo mínimo de dos meses. Los hombres pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres hasta tres veces al año. Antes de donar, un médico examinará a la persona voluntaria para determinar si puede hacerlo. De este modo, donar no implica riesgo para su salud. Es más, en dicho proceso está incluido un pequeño análisis de sangre para descartar una posible anemia. Todo el material que se utiliza en el proceso de donación de sangre es estéril y de un solo uso. Tras la donación, la sangre se repone con la ingestión de alimentos, especialmente de líquidos y un leve descanso. Estos alimentos estarán a disposición del donante en el lugar de la donación. El día ante la donación no se puede hacer deporte.